Mi hijo Mauro tiene 19 años, fue atropellado el 20 de diciembre y ahora como se escuela, él no puede caminar. Estamos en el barrio Capital Viola, vinimos con José a visitar a Mauro Berrondo. La mamá de Mauro trabaja en casa de familia, el papá trabaja en una panadería. Mauro necesitaba unas condiciones buenas para su habitación. Nos enteramos de esta situación y nos pusimos en contacto con la familia. Le trajimos un aire acondicionado, una silla de ruedas, un colchón antiescara. Gracias José, muchas gracias. En nombre de mí y de toda mi familia, muchas gracias.